Música Uno de nuestros servicios estrellas aquí en la Casa de las Netas es la maderoterapia, en la cual es un servicio que viene de Colombia, unas técnicas espectaculares y únicas. Usamos instrumentos de madera como el rodillo que nos ayuda a derretir esa grasita. Usamos también la copa sueca, en la cual nos ayuda a drenar y a desplazar toda esa grasa acumulada. Música